Hola soy Gerardo Sonicit. Si chicos me he esforzado en hacer vídeos. Miren este vídeo cagado. Hola soy Gerardo Sonicit. Gracias por los 6 subs tendré menos apoyo. He confirmado noticias de Chicken Gun no se sabe cuando los jare. Si como acaban de mirar el vídeo. Si ese vídeo fue una mierda además su voz parece un pinche monstruo del Elite Squad como esta.